¿Qué es la transformación digital del sistema de salud? Tiene como nombre transformación digital del sistema de salud. Esto que es como una palabra muy técnica y que por ahí cuesta entender los alcances, tiene como significado que es que el sistema de salud va a contar con herramientas de información que lo van a transformar en un sistema de salud más accesible, más oportuno, con seguridad en la atención y que fundamentalmente lo va a volver más eficiente y más eficaz. Es decir, va a optimizar su gasto porque va a contar con información para funcionar mejor y con mucha más calidad, va a ser más prestación de servicios y de mejor calidad. Principalmente hay como una cuestión, una nave insignia de esto que es la historia clínica electrónica o digital única que en un principio la estamos pensando para el subsector público, pero que el verdadero desafío es que sea utilizada por los dos subsectores, por el público y el privado, en donde una persona vaya al lugar donde vaya a consultarse, el lugar que la atienda y el profesional que la atienda tenga toda la información que tiene esa persona a lo largo de su vida. Se llama la transversalidad de la información. Hoy lo que estamos haciendo es poner esa información a disponibilidad de todo el sistema de salud del subsector público para que la persona vaya donde vaya, el profesional que la atienda cuente con la mejor decisión para atenderlo lo mejor posible. Además de otras herramientas que tiene la transformación digital, que es la telesalud, como una herramienta tecnológica para acercar especialidades a los lugares más alejados, en donde cuesta erradicar especialidades o especialistas. Entonces de esa manera nosotros, a personas que viven en distintos parajes o territorios de la provincia de Mendoza, podemos acercarle especialidades como cardiología, podemos hacerle un electrocardiograma a distancia. Y también la transformación digital va a implicar la creación de modelos de gestión hospitalaria que van a hacer que los hospitales y los centros de salud trabajen de manera más eficiente, más eficaz, optimicen la utilización de recursos. La Fuesmen ha sido un socio desde su fundación del Ministerio de Salud en la aplicación de políticas públicas. La pandemia fue un caso de ejemplo cercano de cómo la Fuesmen pudo colaborar con el Ministerio. Y una vez más la Fuesmen se pone a disposición del sistema público para poder contribuir en esta implementación que, como decía la Ministra, se viene haciendo hace unos cuantos años ya y esto es para potenciar ese proceso de implementación.